Pues viene a reforzar nuestra postura que es importantísimo, el aspecto que más debemos de tomar en cuenta es la eliminación de criaderos que es en lo que nosotros insistimos, sin descuidar la aplicación de abate, sin descuidar las fumigaciones también, pero recordar pues que está en los patios la principal forma de reproducirse del mosco, pero es aquella agua que está en botes, en llantas, en utensilios en nuestro patio que deben de ser eliminados y que es ahí donde nosotros queremos insistir.